¡Suscríbete al canal! Pero como no tengo, no os puedo enseñar nada. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento. Oye, pues míralo. Porque lo que yo tengo, lo que yo tengo no son figuras. Lo que yo tengo es una puta obra de arte. Bueno, pues una de las cosas que más me mola de mi habit... ¡Cállate! Una de las cosas que más me mola de mi habitación... ¡Que te calles ya! Una de las cosas que más me gusta de mi habitación... ¡Que te calles ya! Bueno, perdonadme por... Nada, ha sido un pequeño fallo técnico, pero bueno, ya estamos de vuelta. En este vídeo no os voy a enseñar todas las figuras porque tampoco quiero que sea un vídeo súper largo, ¿me entendéis? Vale que cuanto más largo sea el vídeo, más cobras. Pero es que yo tengo dinero de sobra para... pues para... De todo menos para un logopeda, ¿eh? Porque es que no sé hablar. Y bueno, os voy a enseñar una de las mejores figuras en las que yo considero mis grandes logros en figuras. Vamos, entre comillas, logros. Figuras favoritas de las que tengo. Y por eso, las quiero mostrar a vosotros. Así que nada, vamos a empezar por la primera figura. Quiero aclarar, más que nada, pues para que no me escuchen las figuras, ¿sabes? Porque es que a lo mejor digo, esta me gusta más que esta, tal, y alguna se enfada conmigo y eso. Quiero dejar constancia que las quiero a todas por igual, ¿eh? Que no es que... ya sabes. ¿Me entiendes lo que quiero? ¡No te he dicho que te estés queriendo de una puta vez! Una de las figuras que más me gusta y que más valor sentimental le doy es esta de aquí. Gracias, papi. Por fin, yupi. ¿Qué nombre? Bien acompañada. Me has olvidado la vida. Bien acompañada por Kasumi. Si no conocéis a Kasumi, a lo mejor lo conocéis más por el nombre de Misty. Bueno, aquí tenemos a Kasumi con Psyduck y Togepi. No sé si sabéis que el nombre original de Psyduck no es Psyduck, es Kodak. Como la marca de coches, pero se escribe diferente. ¿Por qué Kasumi tiene un significado sentimental para mí? Bueno, pues por el hecho de que mi primera gatita que tuve se llamaba Misty. Misty en honor a Kasumi. La compañera de Satoshi más conocida como Ash Keption de Pueblo Paleta de Jamón. Y lo sabemos todos. Que sí, que es paleta de jamón. Ash Keption con jamón. Pantumac. Que por cierto, también tengo a Satoshi. Que le tenemos con Charmander y le tenemos con Pikachu en el brazo. Ay, Satoshi. Esto es buenísimo. Misty a Kaseption de Pueblo Paleta. Ahí la tenemos. Mirad qué puta pasada de figura. Me encantas. No os lo vais a creer, pero es la última vez que vi a Androide 18. Se fue con Kisuke Urahara y ahora mismo estoy muy triste. Pero mira qué triste estoy en esta foto. Hostias, pero mira qué triste. Si tengo una cara de tristeza que es que no puedo ni con ella. Enfócate, maldita cámara. Otra figura, también una auténtica pasada, es Elis de Assassin's Creed. Que aquí la tenemos. A ver si le da la puta gana enfocar. Ay, sí. Pues la he enfocado a la primera. Creo que veáis bien la figura de Elis de Assassin's Creed. Así la estoy pasando poco a poco para mantener la intriga. ¿Cómo debe ser ahí con la pistola y cala espada? Madre mía, madre mía. Eso es que te comía todo el con... Luego aquí dentro de la vitrina tenemos, tenemos del universo Macross. Mirad qué puta pasada, de verdad. Qué puta pasada. Detallada más no poder. Lo que más me gusta de esta figura son las medias. Es que no sé qué tienen. Si le da la gana enfocar a esta mierda. Que no quiere enfocar la cámara. No puedo enseñarla porque lo he intentado miles de veces y es que no la enfoca. Ah, se me había olvidado decirlo en el vídeo, pues ya os lo digo yo ahora. Esta chica se llama Milene y es del universo Macross, ¿vale? O sea que se me ha olvidado comentarlo en el vídeo, así que te lo comento ahora. Y también que ahora estoy merendando, ¿vale? Un colega mío que os voy a dejar el canal en la descripción me pidió que enseñara la figura que tenía de Jinx, del LOL. Y ya que la misma marca de Riot no hace figuras así como la que voy a mostrar, personalizadas, bueno, pues esta la he pillado por AliExpress. Y la verdad que me ha valido barata y me gusta bastante. Para mí es... Hombre, no puedo tener sexo con ella, pero... Bueno, no puedo tener sexo con ella, pero sí puedo enseñarla. Así que nada, aquí tenemos a Jinx. Mira qué puta pasada, una figura de 25 centímetros, bastante detallada. Hombre, claro, no es de la marca Riot. Ya os digo que Riot no hace este tipo de figuras, pero la verdad que es una auténtica pasada. Y os voy a enseñar ahora mi bien más preciado. Ya sabéis que una de mis series favoritas es Death Note. Espero que hayáis visto ya el mini corto que hice de Death Note en el canal. Le dejaré también en la descripción por si quieres ir a visitarle más que nada. Misa Mane, Misa Misa, como la queréis llamar. Voy a ver si puedo sacarla de su envoltorio de oro para mostrarosla, pues que la veáis bien. Quiero decir que este es mi bien más preciado. Llevaba tiempo buscando una figura de Misa Mane. Y aquí está, aquí está. ¡Oh, pues me gusta mucho vivir con Dalot! Yo me lo paso bastante bien, la verdad es mi amor, es mi querido mío. Aquí tenemos a Misa Mane con el vestido de la serie, con el que salí a la calle a matar. Y con el que finalmente, bueno, no os lo voy a decir. Si queréis lo veis en la serie, tampoco os lo voy a contar. Algunos lo vais a reconocer esta escena. Yo no voy a dar más pistas, algunos lo vais a reconocer. Y es que está que te cagas, está que te cagas. Y la verdad que es de mis posesiones más preciadas. ¿Habéis visto qué cambio de escena ahí tan... tan curioso, verdad, eh? Está la magia de la edición, esto lo estoy grabando tres días después de lo que habéis visto. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo, quiero deciros a vosotros que tengo más figuras para enseñar, pero eso está de vuestra mano. Si apoyáis el vídeo de tal manera que a mí me sorprende y diga, coño, sí que les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo más cosas, pues hago una segunda parte con otras figuras. Espero que te haya gustado este vídeo y, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, que, bueno, que va a tener algo nuevo, algo que se me ha ocurrido hoy. He dicho, lo tengo que meter. A ver si en el próximo vídeo os dais cuenta. Venga, nos vemos. Un beso y que no os peten mucho por el culo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.